Hoy he retado a mi amigo Elo a una batalla de construcción, pero tengo un as bajo la manga preparado. Vale, Elo, ¿estás listo? Te voy a dar una paliza. ¡Estoy listo, Joel! Ya verás, te vas a enterar. Perfecto, perfecto, pues le vamos a dar al botón y ¡buah! ¡Qué ha tocado, qué ha tocado, qué ha tocado! Ha tocado Isla Paradisiaca, Elo, así que tenemos 20 minutos para construir cada uno su Isla Paradisiaca y buena suerte porque la vas a necesitar porque te voy a dar una paliza. ¡Ah, no! ¡Ya verás, misla! ¡Será increíble! Lo que, Elo, no sabes que tengo un as bajo la manga. Como podéis ver, estoy aquí encima de un bloque que parece normal. Pero es un cobro oculto y tenemos aquí las gafas de visión verdadera. ¿Qué? ¿Pero qué está haciendo Joel mirando al césped? Básicamente, estas gafas... ¡Oh, espérate! ¡Estaba ahí, Elo! ¡Elo! ¡Qué haces mirando! ¡Vete a tu sitio! ¿Qué? ¡Ah, qué? ¡Sí! ¡Ya voy, ya voy! ¡Maldito, Elo! ¡Me está golpeando! ¡Venga, FUS! ¡Ah, que ya voy! ¡Dios, casi nos pilla! Bueno, ahora sí, estas gafas básicamente lo que me permiten es ver todo ultra realista. No las voy a usar de momento porque son muy poderosas. Así que vamos a ponernos a construir la isla paradisíaca que me quedan 20 minutos. Vale, pues empecemos a construir nuestra isla. Lo que primero necesitamos es obviamente agua porque estamos en una isla paradisíaca. Voy a asomarme a ver qué está haciendo él. ¡Está haciendo una isla ya! Vale, pues vamos a cambiar todo esto por agua. Ahí está, me tengo que alinear bien. ¡Y listo! Hemos convertido toda nuestra área en agua. Ahora tenemos que empezar obviamente la isla. ¿Y cómo hacemos la isla, Joel? Te estarás preguntando. Muy vale, la ponemos en el medio y ponemos el comando C y L. ¡San 10! Lo que hace un círculo de arena de 10 bloques de largo. Vale, ahora vamos a añadir unos bloques a la isla para hacerlo un poco más grande y además quitarle un poco la forma esta tan circular que tiene. ¡Y listo! ¡Ya lo tenemos! ¿Cómo? Sí, parece una tortuga soy yo. De hecho, ¿sabes qué? Estaría en un paraíso una tortuga. Así que vamos a construir una tortuga en esta isla. Vale, pues empecemos mi tortuga y lo que vamos a hacer va a ser la cabeza. Así que la voy a hacer tal que así. Yo creo que así está bien. La verdad es que no sé cómo es una tortuga en el Minecraft. Espérate, vamos a sacar de aquí una tortuga. Y vamos a analizarla, ¿vale? O sea, es una tortuga y las tortugas miden como 6 de largo y luego como... Sí, es un cuadrado, ¿no? Sí, básicamente tenemos que hacer entonces así 6. Voy a extender un poco más la isla para que entre porque creo que no iba a entrar muy bien. Y 5 de alto, así que vamos a hacer aquí 3, 4 y 5 de alto. De hecho, ¿sabes qué? Creo que es demasiado. Vamos a hacer una tortuga más chibi. Vamos a hacer una tortuga que sea muy mona. Así que lo que vamos a hacer va a ser recortar de los lados. Y a ver, ¿cómo tienen los ojos? Vale, entiendo, entiendo, vale. Entonces lo que tenemos que hacer es tal que así. Y hormigón negro y hormigón blanco. Y ahora sí, ¡mirad qué mona! Vale, ahora vamos a empezar a hacer el cuerpo. Así que me imagino que tenemos que hacer por aquí esta forma. Ahí está. Una forma que tendría la parte de atrás de una tortuga. Yo creo que así está bien. Y empecemos ya las patitas. Yo creo que las patitas deberían de salir en plan algo así. ¡Perfecto! ¡Mirad qué monas! Vale, ahora creo que deberíamos de meter por aquí... ¿Eh? ¿Eh? ¡Eh, Joel! ¿Te gustan mis peces tropicales? Eh, sí, sí, muy bonitos, Elo. Igual te deberías centrar más en la isla que los peces. Pero bueno, nos vemos. Adiós, Elo. ¡Pececitos! ¡Ay, qué hombre más raro! Bueno, no pasa nada. Vale, pues ahora creo que deberíamos de empezar a colocar... ¿Eh? ¿Qué es eso? ¡Pececitos! ¡Elo! ¡Elo! ¡Deja de colocar peces! ¡Pececitos en el agua! ¡Ah, voy a tener que neutralizar a Elo! ¡Elo, ¿dónde estás? ¡Ven aquí! ¡Vete, tititos! ¡Ah, muere! ¡Ah! ¡Elo, ¿qué haces aquí todavía? ¡Ah, pero qué ha respondido aquí! ¡Ah, corre, Elo! ¡Ay, será pesado! Menos mal que ya se va. Bueno, vamos a ver si ya no tengo más incidentes de peces. Bueno, ahora sí. Y por donde íbamos antes de que ese hombre me interrumpiese, vamos a colocarle por aquí esto en las patas. Y vamos a terminar la tortuga, que de momento no es una tortuga, es media. ¡Y lo tenemos terminado! ¡Mirad mi tortuguita! ¡Uy, esto está abierto! Vale, vamos a cerrarlo. Y para que sea consistente, creo que voy a quitar de aquí esto. Cerrarlo así. ¡Y así se ve aún más mona! Y como esta parte se ve rara, voy a cambiar esto así y ya está. Vale, pues con nuestra tortuguita terminada y unos cuantos invitados. Pongámonos con el resto de la isla, ¿vale? Para el resto de la isla creo que voy a agarrar compostadores. ¡Mirad este pedazo de hack de construcción! Y ahora unas hojas de jungla. Yo creo que están bien y vamos a ponernos a hacer palmeras. Yo creo que algo así, perfecto. Y ahora obviamente se ponen así, así que tenemos que hacer esto de esta forma. Y yo creo que una de estas cosas algo así. ¡Y así ya lo tenemos! Yo creo que se ve bastante bien. Vale, creo que la parte de atrás la he dejado demasiado grande, así que voy a recortar un poco de la isla tortuga. Y vamos a hacer la forma tal que así. Ahora sí, vamos a colocar por aquí ahora botones para que parezcan piedrecitas en la arena tal que así. Unas cuantas piedrecitas giradas en todas las formas, todos los tamaños. Vale, acabo de tener una idea para la tortuga. Vamos a ponernos tal que aquí. Vamos a poner esfera. Y ahora la ponemos así. ¡Wow! Vale, creo que la he dejado justo. No tengo que ser un bloque más abajo. Y mirad, tenemos la esfera de la tortuga. Y es un bloque demasiado ancha. No me puedo creer que haya hecho a la tortuga simétrica. Ahora no entra. Bueno, pero problemas. La verdad es que está bastante chula. Y dirás, Joel, ¿para qué has colocado una esfera gigante? Pues bueno, ahora es donde vienen las gafas de visión verdadera. Y como podéis ver, Dios mío, es ultra realista. Mirad la arena, mirad los botones, mirad el agua. ¡Dios mío! Y los cristales, no nos olvidemos de los cristales. Son de colores, pero no se puede ver bien hasta que te metes dentro. Y además, mirad. Ah, las gafas tienen algún bug conmigo. Pero como podéis ver, no solo me refleja la luz a mí mismo. Sino que mirad qué chulo es por dentro. Y creo que si abro por aquí. Digamos que un agujero va a entrar toda la luz directamente. ¡Qué chulo! ¡Increíble! ¡Me encanta! Y no sé qué está haciendo Elo, pero está rompiendo el muro. Así que, bueno, él sabrá, él sabrá. De hecho, vamos a investigar qué es. Sí, 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 está haciendo una montaña. Bueno, él sabrá. Encima le ha tocado el lado que no da el sol. ¡Ay, mira mi tortuguita! Dios, a ver cómo ve la tortuga. ¡Wow! Así es como veis. ¡Qué chulo es bajo el agua también! Dios mío, pues imaginar cuando esté esto terminado lo chulo que se va a ver. Vale, yo he tenido una idea increíble para darle un uso a esta bola. Porque no solo tiene que ser decoración. Vale, pues primero vamos a poner arena. Recordar que esto se puede ver desde fuera. Así que tenemos que dejarlo muy decorado. ¡Y Dios, mirad el reflejo! ¡Qué patrón más chulo! Ahora vamos a agarrar lava, piedra y césped. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser rellenar todo esto de lava. ¿Está bugueada la lava? A la lava menos que se esté moviendo está bugueada, creo, ¿no? Y efectivamente cuando está cubierto todo se buguea. Así que creo que voy a sacar lava. Y de esa forma, veis, ya no se buguea. Vale, pues vamos a sacar toda la lava. ¿Sabes qué? Creo que sé cómo arreglar los bugs. Y es que el centro no me importa que esté algo bugueado. Porque de aquí va a emerger esto de aquí que diréis, Joel, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás liando? Y bien, es que aquí arriba vamos a crear una nueva civilización. Algo nunca he visto. Y aquí va a estar nuestra civilización. Y dirás, Joel, pero aquí no puedes poner otra civilización. Y te diré, sí que puedo, aunque esté morroso. Ya que tengo por aquí estas mini casas. Son mini casas realistas. Aquí sí que ya veréis qué puedo hacer. Ahora hacemos unos caminitos que lo unan y vamos a rellenar esto de vegetación. Un hilito para que no crezcan y ahí lo tenemos, nuestra civilización. Y diréis, Joel, entonces, ¿cuál es lo mágico que hacen los edificios? Si bien es que estos edificios también son parte de las gafas de visión verdadera. Son edificios verdaderos y como podéis ver, ¡guau! Estoy dentro del mundo de la casa. Vale, voy a utilizar este mundo dentro de la casita para hacer nuestra propia casa dentro de ella. Así que vamos a hacer un suelo tal que así. Ahora tenemos que ponernos, hacer las paredes que creo que eran de granito en la original. No, ¿cómo se llamaba esto de Diorita? Pero la Diorita es muy fea, así que voy a pasarme un poco las normas, pues, por donde me da la gana. Y vamos a hacer por aquí unos muros de cuarzo. De hecho, creo que quedan bien porque van un poco con el estilo que tenía la original. Así que yo creo que bien. Vamos a hacer todos los muros y vamos a hacer el techo también fiel. Así que concreto rojo y ya lo tenemos. ¡Ah, no veo nada! Perfecto, ahora sí que veo. Vale, vamos a cambiar el suelo porque es demasiado blanco, a mi parecer. Y vamos a poner tablones de roble. De hecho, no se ven feos, de mejor de... A ver, esto que se ve mucho más bonito. Vale, ahora vamos a empezar haciendo una cocinita para nuestra casa. Así que vamos a hacer por aquí esta zona que va a ser la zona de cocinas. Obviamente también tenemos que hacer una puerta, así que vamos a poner por aquí una puerta. Y voy a hacer las casas como las del Animal Crossing, que abres la puerta y es negro. Porque es donde sale tu personaje. Así que perfecto, tenemos una casa bien hecha ahora. Vamos a ponernos con la cocina. Y a ver, vamos a preparar esto. Necesitamos primero una sala. Aquí está. Por aquí es donde agarramos las bebidas. También vamos a poner por aquí esta entrada para que quede delimitado. La voy a hacer más pequeña porque me he pasado un poco de tamaño. Incluso diría que un poco menos porque lo que vamos a tener aquí es una barra para servir a nuestros invitados. Y por aquí arriba vamos a poner unos cajoncitos. Intercalándolo con unos leños porque yo creo que así se ve bastante bonito. Esto, de hecho, creo que es demasiado del mismo color. Mejor de los leños. Así sí que creo que sí, más bonito. Y listo, ya lo tenemos. Yo creo que así se ve muy bonito. Y ahora obviamente para he hecho esta sala de bar, tenemos que poner unas sillas acordes. Y para que sigan la estética de la cocina, vamos a poner estas de aquí. Y además vamos a añadir una tostadora, unos cuantos chismes de estos que es para los cuchillos. Pero no sé por qué está al revés, ponte bien. Vale, ya me queda poco tiempo, así que vamos a ponernos con el salón. Vale, el salón lo vamos a cambiar un poco. Vamos a hacerlo un poco más colorido, yo creo. Poniendo así un sofá de estos en L, que siempre están chulos. Unas mesitas de estas para tomar el café. La verdad es que es muy estilosa. Y ahora un estandarte para nuestra tele. Vale, vamos a hacerlo de tal forma que todo el mundo pueda ver la tele. Y listo, aquí tenemos nuestro saloncito. Vale, vamos a terminar por un cuarto extra, que lo voy a hacer de trampillas. Porque yo creo que le da un poco más de privacidad. Y es la zona de la cama. Vale, vamos a poner por aquí esto. Ahí está, cierra yo, encierra todo, 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 todo bien cerrado. Y listo, tenemos aquí la habitación. Así que obviamente tenemos que poner una cama. Una mesita de noche a cada lado. Una lamparita, yo creo que por aquí. Que le dé un buen ambiente a esto. Incluso puedo poner seis. Mirad, esto sí que queda chulo. Y las alfombras, obviamente rojas. Aquí no las puedo poner porque el bloque no es entero. Dios, ¿cómo odio cuando pasa eso? Odio construir y que siempre quede alguna cosa así. Siempre tiene que haber un fallo. Porque es que si cambio las trampillas, literalmente no queda bien. Mirad. Oh, bueno, igual sí, un segundo. Bueno, no, es verdad, porque vamos a poner alfombras también por fuera. Perfecto, pues ahora unas alfombritas por aquí para separar esta área de la otra. Para estos bloques de abajo os voy a dar un hack de construcción. Y es que simplemente los podemos cambiar por lana. Y parece que la alfombra sigue por debajo de los bloques, aunque no. Y mirad, está intacto. Casi no se nota. Y listo, mirad, aquí lo tenemos todo listo. Y la entrada la vamos a poner de un color llamativo, como puede ser el naranja. Así que vamos a cambiar todo por naranja. Incluido debajo de las puertas. Y mirad, qué casa más chula nos ha quedado. Y justo a tiempo. Vale, pues hemos terminado. Creo que nos ha quedado muy bien todo. Así que vamos a ver qué ha construido Elo. Vale, Elo, tiempo. Veinte minutos. Oh, me ha sobrado tiempo y todo, Joel. Sí, ya veremos. Pues empecemos por la tuya, porque creo que la mía te va a sorprender. ¡Y Dios, qué es esto! Bueno, por aquí tienes una playa. Te puedes tumbar en las toallas. Puedes ponerte aquí a la sombra, a la sombrilla. Y por aquí tenemos una montaña que esconde algo en su interior. ¡Uh, esconde algo en su interior! Ahora, ¿me lo vas a enseñar? ¡Entra, entra, entra! A ver, a ver, a ver. Y por aquí tenemos... ¿Qué es esto? ¿Un pedazo de bar? ¡Esto es un bar dentro de una montaña encima de la lava! ¡Dios, qué bien te ha quedado! ¿Y qué es esto? Estos bloques de colores. ¡Ah, son las bebidas que tenemos! Venga, ¿te sirvo algo? Vale, sirveme un poco de hard red, por favor. Un poco de hard red. De acuerdo, ¿agitado o batido? Eh, batido, batido. Vale, vale, muy bien. Aquí, tú, 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 tú. Venga, ¿a qué tienes? Eh, no sé si lo has agitado mucho porque has movido la cabeza, pero a ver, ¿qué tal? Y... ¡Oh, qué rico! ¡Ah, está rico hard red, eh! Sí, sabe muy bien, vale. Vamos a continuar viendo un poco tu isla, vale. Entonces, ¿no tienes mucho más? Eh, bueno, ¿qué más quieres, por favor? Si tienes el mejor bar del mundo. Ni siquiera has hecho la forma de la isla, ¿eh? ¿Esto qué es? ¿Cómo que no? Mira, mira, si por aquí... Claro, pero por aquí todo esto no tiene forma. Esto es un cuadrado. Estamos en Minecraft, todos son cuadrados, ¿de qué hablas? Sí, pero podrías haberte forzado un poco a ir a hacer la forma de la isla, yo qué sé, o poner las toallas cerca de la playa, ¿no? A cinco kilómetros. No, 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 que si no se las lleva el mar. Pero si no hay olas, estamos en Minecraft. Bueno, sabes que está bien y la verdad lo de son una sombrilla es un poco raro. Bueno, es que... No sé, me he centrado mucho en el bar, la verdad. Sí, la verdad es que el bar es lo mejor. Me gusta cómo has puesto por aquí bloques de esmeraldas. Tienes tu propia barra, un montón de bebidas. Bastante creativo. Por aquí tienes unas tartas, por si quieres comer tartas. ¡Y un jacuzzi! ¡Vamos! ¡Sí! Está chulo, ¿eh? Está chulo, está chulo. Sí, me gusta bastante lo, pero vas a flipar con el mío, pero te tengo que dar una cosa para que la veas. ¿El qué? Te tengo que dar estas gamas de visión verdadera, así que póntelas. ¿Cómo? Pero ¿y esto qué hace? ¡Qué narices, Joel! ¿Qué es esto? Te veo borroso. ¡Ay, yo también! Bueno, se me había olvidado decirte, yo creo que tu construcción es un 7 de 10. A ver, ¡wow! ¡Qué chulo esto por dentro ahora, mira! ¡Dios, estos bloques brillan! ¡Oh, sí! Se ve espectacular con esta luz. ¡Oh, mira! Si me vuelvo esto un poco verde y todo, aunque no me veo bien por el borroso, pero la verdad es que está muy chulo así, pero ya no cuenta para la calificación. Y vamos a ver esto. ¡Qué! ¡Ojo! A ver, las sombrillas que este está un poco raro, la verdad. Y bueno, las toallas se ven más toallas. ¡Oh, la verdad es que sí! La arena aquí, la arena se ve espectacular. Sí, pero sí, me sigue pareciendo que está muy lejos de la costa. En fin, yo ya te hago la nota, así que vamos a ver la mía. ¿Estás preparado, Elo? ¡Dios! ¿Qué? ¿Pero qué isla más pequeña? Ya, pero el tamaño no importa, Elo. Lo que importa es el interior. Vamos a observar, a ver qué te parece. Mira, como puedes ver, es una tortuga. ¿Qué? ¡Oh, es verdad! ¡No lo había visto! ¡Oh, eso es una bola! Pero eso lo vamos a observar ahora. ¿Dónde estás? Eh, aquí. Es que no me ves. Sí, sí, la verdad. Pero como puedes ver, tenemos todo esto lleno de botones para hacer como que son piedras. Y mira esto. ¡Parece una palmera de verdad! ¡Wow, Joel! Me encanta cómo has usado los compósteres para hacer una palmera. Y se ven increíbles las hojas. ¡Wow! Sí, lo sé, Elo. Pero ahora acompáñame, porque lo que más importa, ya te he dicho que es el interior. Así que ven por aquí. ¿Dónde estás? Sube aquí arriba. ¡Eh, voy! Mira, mira. Y todo estaba difuminado porque ahora se viene. Mira, tírate. ¡Oh, me tiro! ¡Y estamos en el interior! Mira, mira, mira. Es una mini isla. ¿Qué? ¡Wow! Dios mío, hay casas en miniatura. Claro, y por aquí tenemos lava para significar que está un acantilado, pero eso no es lo mejor, Elo. ¿Qué? ¿Hay más? Exacto, gracias a estas gafas. ¡Acompáñame, wow! ¿Qué? ¿A dónde ha ido? ¿Se ha metido en la casa? ¿Qué? ¡Oh! ¡Bienvenido, Elo, a mi casa! ¿Qué? Dios mío, Joel. ¿Qué es esto? Es mi mega casa, como puedes ver. Yo también tengo un bar. Venga, ¿qué te sirvo? ¿Qué? Pero, 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 ¿cómo se ve tan realista esto, Joel? Pues porque lo he hecho muy bien y lo he construido yo. Pero vamos por partes. Venga, ¿qué quieres? ¡Pero qué locura, Joel! ¡Se ve demasiado bien todo! ¡Ya lo sé, ya lo sé! No te adentres todavía, Elo. Eso es la sorpresa final. ¡Oh, vale, vale! Venga, ponme... Una horchata. Una horchata, vale. Perfecto. Déjame hacerla. Aquí la tienes, Elo. ¡Oh, perfecto! ¡Qué rica! Sí, muy refrescante. Bueno, vamos a ir a esta zona y como puedes ver, Elo, esta es la zona de la tele. Como puedes ver, aquí podemos ver la tele juntas. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué tele más grande! Y eso no es lo mejor de todo porque acompáñame porque llegamos a mi cuarto. ¡Dios! ¡Es demasiado bonito! Ya lo sé, el RTX lo hace todo mejor. Incluso si quiero alguna vez tener vista natural puedo abrir así. ¡Mira! ¡Dios! ¡El sol refleja y todo! ¡Oh, está demasiado bien! Sí, ya te digo. Mira, me puedo poner aquí. Me da el solecico desde aquí. ¡Ah, qué gusto! Bueno, bueno, eso es todo. No mires fuera, la verdad. Y es hora de que des tu opinión. ¡Oh, Dios mío, Joel! ¡Está demasiado bien! ¡Esto es un 10! ¡Es perfecta! Me da rabia admitirlo, pero es mucho mejor que la mía. ¡Vámonos! Pues he ganado la primera ronda de tres, Elo. ¡Oh, maldición! Pero no te preocupes que te voy a remontar. Ya veremos, Elo. Vamos a la siguiente porque te estoy dando una paliza. Vamos por la puerta. Vale, gafas fuera, Elo. Así que vamos a la segunda ronda. Te voy a volver a ganar. ¡No, esta vez voy a ganar yo! ¡Ya verás! Ya lo veremos. Vamos a darle y... ¡Estatua, Elo! ¡Oh, una estatua! Vale, vale, vale. Tengo una idea perfecta. ¡Ah, pues yo tengo una idea aún mejor! Buena suerte, Elo, porque te voy a dar otra paliza. ¡Ah, suerte para ti, la vas a necesitar! Vale, y tengo una idea muy buena para esta ronda. Y es que me he dado cuenta que estos bloques tienen un efecto muy chulo cuando los ponemos con las gafas de realismo. ¡Mirad! Y ahora cuando me las ponga... ¡Dios, mirad! ¡Qué chulos! Mirad, por aquí tenemos el lápiz lazuli, que es azul. Y además brillan, porque creo que estos bloques sí los tapamos del sol. ¡Ahí está! ¡Mirad! ¡Brillan! Este brilla, este también, y este también. Estos tres no brillan. Lo que sí hacen es reflejar. Sobre todo el de diamante. ¡Mirad cómo refleja! Vale, pero creo que entonces lo interesante sería trabajar con estos bloques, porque es que mirad ¡Qué chulos! Vale, entonces, ¿qué podemos construir con rojo, verde o azul? ¡Oh, ya lo tengo! Si abrimos esta página de aquí que se llama Sketchfab, tenemos un montón de modelos. Mirad, tenemos basureros, un coche, tenemos una calabaza. Vale, pero... ¡Uuuh! Te he tenido una idea. Si habéis vivido debajo de una roca, a lo mejor no sabéis lo que es el Smurf Cat, pero es básicamente este gato de aquí. Mirad, este gato que mueve. Lo tenéis que haber visto. Ha habido muchos memes este mes con este gato. Así que a lo mejor puedes cargar uno de estos modelos. Mirad este. ¡Dios, qué chulo! Tiene pantalones amarillos, pero no nos sirve. Pero lo que sí nos sirve es que podemos hacerlo azul entero y el gorrito rojo. Mirad, vamos a hacer un Smurf Cat esquivitoilet. Bueno, pero creo que lo voy a hacer, así que yo creo que necesitamos gastar este bien. ¡Dios mío! ¡Ya vamos! Y esto es un cubo, pero en realidad si le he vuelto a lo grande es el Smurf Cat. Vale, vamos a hacer un tamaño apropiado. Y ahora aquí de vuelta al Minecraft ponemos Skimloar. Y lo pegamos y aquí tenemos al Smurf Cat. ¡Dios mío! ¡Dios, pedazo de estatua que tenemos ahora! Mirad, pero lo malo es que es blanco. Pero lo podemos arreglar porque de ahora eso tengo esta hecha de madera. A ver cómo va, ¿eh? Lo de paso, no sé qué está haciendo, la verdad, pero ya veremos qué es eso. Vale, pues vamos a quitarnos las gafas que me distraen y manos a la obra. Empecemos cambiando el concreto todo por lápiz lazuli. ¡Dios, qué feo se ve, ¿no? Pues no pasa nada porque eso todo va a cambiar. Vale, empecemos haciéndole la cara, así que vamos a hacerle por aquí los ojitos. Así yo creo que bien. Luego le tenemos que hacer por aquí la nariz. Sí, así está mejor. Vale, ahora le vamos a hacer una sonrisilla. Ahí está, una sonrisilla, igual un poco más grande. Sí, yo creo que así se ve muy bien. Vale, vamos a empezar con el resto del cuerpo que si no, no me va a dar tiempo usando esta misma hacha. Vamos a ponernos más o menos a... Yo creo que sobre esta altura está bien. Y de aquí para abajo que sea concreto blanco exacto, como si fuese un pitufo. Le arreglamos las manos un segundo. Uy, acabo de tener una mejor idea. Espérate, vamos a reemplazar. Este bloque por hierro de esa forma refleja. El pantalón se ve raro así que le voy a hacer una especie de cinto como que lo está sujetando. Y por aquí voy a poner esmeraldas. De esa forma las podemos meter. Y ahora vamos con el gorrito que debería ser la parte más fácil. Lo cambiamos por redstone. Ahí está. Y no es perfecto pero ahora podemos ir arreglándolo. Vamos a arreglar esto. Y listo, tenemos el gorro cambiado. Y de momento se ve horrible pero ya veréis cómo toma forma. En cuanto lo terminemos. Vale, ahora tenemos que cambiar su bolsita. Así que vamos a venir por aquí y la vamos a cambiar por esto. Ahí está. Y esto lo vamos a cambiar por lana de esta forma. Y esto lo tengo que hacer manual ya que aquí no puedo usar los comandos porque está demasiado pegado a la cabeza. Maldición. Ah, pero a pesar de ese problema ha quedado bastante bien. Y recordad, esta es la versión sin las gafas. Todavía falta ver cómo se ve esto con gafas. Y tiempo, elo, tiempo, tiempo. Vale, perfecto, ya lo tengo. Perfecto, pues ya que no vienes aquí arriba empezamos por la tuya. ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Te gusta? Que está guay. Lo que le has hecho. Mira, es un golem con dos espadas, una de netherite y otra de diamante. Eh, se parece un poco a ti con este peinado pero esto feo. Eh, oye, que está bien. Elo, no sé qué le has hecho, Dios mío, pero se ve fatal. Eh, que no, que está bien, Joel. Bueno, si lo tuyo piensas que está bien, vas a quedar impresionado con lo mío. Para ahora, sin que se dé cuenta, le ponemos las gafas. Oh, oh, qué brillante es todo de repente. Ah, mira, no se ha dado cuenta. Perfecto, acompáñamelo porque te voy a mostrar mi construcción. Vale, voy, pero tampoco creo que... Dios, ¿qué es esto, Joel? En mí me da construcción el Smurf Card. Pero si esto es enorme y está muy bien hecha, ¿por qué? Porque soy muy bueno construyendo a Elo y eso no es lo mejor si hacemos Time Set Night. ¡Ah! Mi escultura brilla. ¡Dios mío, cómo brilla la oscuridad! ¡Es increíble! ¿Has visto? Y si te acercas también refleja en ti el brillo, es increíble. ¡Oh, es verdad! ¡Oh, mira, soy azul ahora! Ahora yo me voy a volver más rojo aún. ¡Dios! ¡Wow, Joel, esto es increíble! Brilla tanto que hasta está reflejando en el muro, Elo, por el otro lado tu construcción no ilumina nada. Pero es que... yo no sé cómo hacer eso. Muy mal, Elo, lo mío está muy bien hecho porque hasta tenemos espejos. ¿Cómo? ¿Espejos? ¿Dónde? Pues claro. ¡Oh, Dios, se me había olvidado! Esto no es de este material. Rápido, Joel, replacerear y cambiamos el bloque de hierro por bloque de diamante. Pues mira, los pies reflejan. ¡Qué, Dios mío, es verdad! ¿Pero de qué está hecho esto? ¿Pero qué clase de magia es esta? Es un nuevo bloque de Minecraft de la 1.22, Elo. ¡Pero no puede ser! ¡Está demasiado bien! Bueno, es lo que hay, Elo. Algunas veces pierdes y otras veces ganas y siempre pierdes, al parecer. ¡Oh, Dios mío, no me lo puedo creer! Vale, Elo, pues yo creo que me merezco un 10 y tú yo creo que un 7. Ah, bueno, un 7 está bien. Ah, pero he perdido otra vez, ¡no! Sí, bueno, si te conformas con perder, yo por mí, ¡perfecto, Elo! ¡No, no, no, ya verás, en la próxima te voy a ganar sea como sea! ¡Ya veremos, Elo! De hecho, vamos a hacer una cosa, si me ganas en la siguiente, te declaro el ganador de la batalla. ¡Oh, perfecto, perfecto! Vale, vale, ya verás, te vas a arrepentir de haberme propuesto eso. ¡Ya veremos, Elo! ¡Ah, que se haga la luz otra vez! ¡Y buena suerte! Vamos a ver qué toca. Vale, vamos a quitar las gafas sin que se dé cuenta. Elo, espérate un momento, que tienes algo ahí detrás. ¿Qué? ¡Ah, ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? ¡Es un bicho, es un bicho! ¡Oh, ahí está, ahí está! ¡Eh, eh! Veo todo normal de repente. Eh, sí, creo que tendrías algo en el ojo, a lo mejor te estaba molestando la vista. Bueno, no pasa nada, Elo. ¡Ah, muchas gracias entonces! Venga, va, que toca ahora. Bueno, espérate, primero tenemos que destruir esta aberración de la naturaleza, ahí está. ¡Qué, no! Pero mi escultura me ha llevado casi cinco minutos. Bueno, pues eso es problema tuyo, haber tardado menos. Ahí está, vamos a explotarla. ¡No! ¡Oh, lamentablemente, así que ronda dos, ahí está! ¡No, no, pero espérate! ¡Ah, ojo! ¡Vamos, vamos, vamos, adiós, vamos! ¡Ah, es de Netherite, no la puedes romper! ¡Ah, bueno, puede que sí. Bueno, ahora sí, Elo, tercera ronda, vamos a ver qué toca. Venga, venga, a ver cómo será la ronda en la que te voy a ganar. Vamos a ver qué toca y seta, pelo. ¡Oh, un seta! Vale, vale, tengo una idea genial. Ya veremos, Elo, a ver si es tan buena como la mía, porque te vas a enterar. ¡No, no, no, ya verás, ya verás, venga, venga, a construir. Va, buena suerte, Elo, te voy a dar una paliza. Vale, pues vamos a empezar con lo más importante, que es el seta como tal. Tenemos por aquí la mesa, a la que le vamos a poner los monitores mirar. De hecho está un poco demasiado cerca todo, no hay un punto medio. ¡Oh, se pareció a mi seta, solo que yo de momento tengo un monitor, tengo por aquí mi ratón, el micrófono y el control para YouTube. ¡Perfecto! Vale, pues vamos a poner aquí al lado el PC con refrigeración líquida. Espérate, entonces tiene que ir de este lado para que se vea. Y ahora le hacemos cuatro muros y aquí está perfecto. Nuestro increíble seta, ya que se está. Temos que poner una silla, así que vamos a poner... ¡Oh, se ve una silla gamer! Yo creo que esta se ve bastante gamer, así que vamos a ponerla. Ahí está, si se pone recta mejor. ¡Ah, si está bien yo creo! Y tenemos por aquí nuestro seta. ¡Vamos! Vamos a darle un poco de personalidad a este seta, así que le voy a hacer aquí un patrón muy chulo. ¡En la pared! Este cartel de Keep Out, para que sepan que se mantengan fuera de nuestra zona gamer. Este panel va a apuntar cosas y vamos a poner aquí, ¡Vive, craftea y ama! Y encima nos ha quedado un patrón muy bonito. Y voy a poner este patrón por todo el muro, ahí está. ¡Y queda perfecto con toda la habitación! Vale, una puerta por aquí, creo que le encaja a esta porque justo va en el amarillo, así que perfecto. Y listo, ahora podemos jugar al Minecraft mientras hablamos por el Discord y aquí tenemos para grabar. Pero obviamente esto no es todo, obviamente, si no, esto no tendría ninguna gracia, porque a lo seguro que ha hecho algo muy parecido. ¡Lo vamos a meter dentro del monitor! ¡Y aquí estamos, Dios! Pero ahora se ve obviamente horrible. Pero ya veréis cómo se ve mejor cuando nos pongamos las gafas. Pero ahora sí, ya creo que está terminado, vamos a ganar a Elo, así que vamos para allá. ¡Para allá vamos, Elo! ¡Elo! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Ya se ha acabado el tiempo! ¡Oh, vale, perfecto, ya lo tengo! Vale, pues yo creo que deberíamos de empezar con el tuyo. ¿Dónde estás? ¡Aquí! Va, pues vamos a ver. Bueno, está bastante bien, la verdad. ¿Has visto? ¿Has visto? Aquí está guay. La silla un poco incómoda y tampoco como que alguien se vaya a sentar aquí a jugar, ni a escribir en el teclado, pero bueno, yo creo que está bien. A ver, Joel, es una silla, una silla. El monitor está un poco largo, eso sí, esto no viene bien, ¿eh? ¿Por qué? Es ultra wide. Ah, bueno, pues si es ultra wide está bien, el ratón no se puede mover, un poco raro. Pero bueno, yo creo que está bastante bien, le voy a dar un 8 de 10. ¡Oh, 8! No está mal. Vale, vamos a tirar las gafas encima de su cabeza, a ver, a ver, que se quede quieto, ahí va. Vale, y nos las ponemos nosotros, perfecto. ¡Eh, ha vuelto a salir el sol! Sí, muy bonito, Elo. ¡Uh, qué chulo eso! En fin, Elo, sígueme por aquí, vamos a mi zona. A ver, a ver, ¿qué tienes aquí? Para entrar a mi zona gamer. Pero Joel, ¿qué? ¡Oh! Mira, tenemos por aquí el ordenador para jugar al Minecraft, de hecho, tenemos el Minecraft abierto, el Discord, y un montón de decoraciones. Pero Joel, esto es un poco pequeño, ¿no? Sí, Elo, pero acompáñame dentro del monitor. ¿Cómo? Bienvenido dentro del monitor, Elo. ¡Ah! ¿Qué es esto? ¿Dónde estamos? Estamos dentro del monitor, Dios, cómo brilla. ¿Qué es esto, Joel? Esto es increíble. Ya lo sé, Elo, así que yo creo que he ganado esto. ¡Oh! Es que no lo entiendo, ¿cómo haces para tener bloques tan raros? Eh... Un momento, ¿qué tengo en la cara? Eh, nada, Elo, no, no tienes nada. Eh, un momento, porque ha cambiado todo. Eh, no, no ha cambiado nada, Elo, está todo igual. ¡Corre, Joel, se da cuenta! ¡Joel, ¿qué has hecho? ¡Huye, Joel, huye! ¡Joel, no huyas! ¡Ah, ven aquí, estabas haciendo trampas! No, no está haciendo trampas, ¡corre, Joel, corre! ¡Ah! Si quieres ver más vídeos míos, estoy con estos tres, si te ha gustado mucho, olvides suscribirte. ¡Adiós!